Muy bien, estamos entonces con el Senador por el Frente para la Victoria, Erick Alcaño. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos hablando a propósito de este dictamen que ha tenido, que ha dado la oposición a la propuesta de aumentar 82% móvil las jubilaciones. Esto sería llevar la actual jubilación mínima del 890 pesos a 1.230. Bueno, el Ministro de Economía, Amado Boudou, el titular del ANSES, Diego Bossio, le dio una conferencia de prensa para explicar por qué esto le parecía ridículo e impracticable. ¿Usted coincide con esa apreciación? Sí, evidentemente. A ver, veamos. Aquí hay una cuestión. Ese dictamen ha salido de la Comisión de Trabajo de Senadores y ahora tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto, que es la que yo presido, y en donde van a estar presentes el Director Ejecutivo del ANSES y el Ministro de Economía. Y ahí daremos el debate quizás más político, técnico, más económico, fiscal, que no se dio en Trabajo y Previsión, en el cual alegremente se citaban 20.000 millones de pesos por acá, 30.000 por allá, 50.000 más allá. Sí, eso llamó la atención. Proyectos de una inconsistencia tan grande que hasta da vergüenza presentarlo. Digo, que no la crevería. Distinta cifras de cuánto era necesario, la oposición dice una cosa, el gobierno dice otra muy distinta. Sí, pero o toman simplemente declaraciones que se hicieron a los diarios diciendo, no, esto va a costar tanto, cuando por el propio reglamento del Senado, como por la ley de administración financiera, cada proyecto de ley que tenga modificaciones presupuestarias, tiene que indicar de dónde sale. Es decir, yo voy a sacar tanta plata de acá, o voy a dar tanta plata. Bueno, esta plata, ¿de dónde la saco? ¿Cuáles son los recursos? Se habló de que se suprimiera la asignación universal por hijo, se dijo eso en la Comisión de Trabajo y Previsión, y está en la versión taquigráfica. Es decir, me parece que acá hay una apariencia, que esa apariencia es el 82% para todos los jubilados, lo que es una justa causa, pero hay una realidad, y esa realidad es quebrar al ANSES, desfinanciar el presupuesto, enviar a la Argentina una crisis económica. ¿Cómo puede ser que aquellos que le bajaron el 13% a los jubilados, ahora quieren alegremente el 82%, ¿cómo puede ser aquellos que eran partidarios del ajuste, que decían, bueno, privatizamos YPF, pero es para los jubilados, privatizamos tal otra empresa, pero es para los jubilados? Me parece que los jubilados no merecen ser tratados de ese modo, sobre todo por un gobierno que duplicó en términos del producto la asignación para las jubilaciones, de 5 puntos del producto en el 2003-2004, a 10 puntos hoy. Disculpe que esté un poco enojado, lo que pasa es que como legislador y como ciudadano, da bronca que se utilicen esos argumentos, que se utilicen cuerdas sensibles de la sociedad argentina, más de 20 aumentos dados, ley de movilidad jubilatoria, para luego presentar proyectos que no tienen cuantificación fiscal, no dicen cuánto cuesta, y eso no me parece propio de una oposición responsable. Me parece muy bien el énfasis, senador. Ahora, claro, ustedes critican que ninguno de estos proyectos presentados por la oposición dicen de dónde salen... No dicen cuánto cuesta. Ni cuánto cuesta tampoco. Ni de dónde lo van a sacar. Yo leí algunas declaraciones, por ejemplo, del diputado Adrián Pérez de la coalición cívica, donde decía que la ANSES tenía un gran superávit y que con eso se podía financiar... Pues que se fije mejor, el superávit previsto para este año es de 3.000 millones de pesos, es lo que se ve y no es una cuestión, no me parece que sea una cuestión que dé para esa holgura que manifiesta el señor diputado. Esta es la cuestión de las cifras, ¿no? Yo creo que él dijo, no sé si 20.000 o 30.000 millones, no sé cuánto era el superávit que iba a tener la ANSES este año y que con eso se podía financiar varios años. ¿No es así entonces? No, no es así. A ver, me parece que hay un desconocimiento profundo de las cifras basado en el hecho de que no se trabaja, no se pone la cola en la silla, permítanme la expresión, se agarra un lápiz, una calculadora, y se ve cuál es el estado real de las cosas. Porque si no se habla un poco de todo y de nada sin tener la consistencia necesaria para no dar falsas esperanzas en la conformación de un relato que es directamente opositor, destructivo, empujar a la Argentina a la crisis. Fíjese que la misma gente que dice que hay que, o varios senadores que dicen que hay que subir el 82% móvil, también quieren detraer, es un término legislativo, detraer, quieren sacarle al ANSES el 15% de las contribuciones figurativas, esto es, del aporte de las provincias hacia la ANSES. Así que por un lado dicen, sobran las jubilaciones, por el otro lado nos desfinancian. Bueno, yo no veo otra lógica que real, mucho más allá de ese discurso, projubilados, que quebrar la ANSES, desfinanciar el presupuesto y llevarnos a una crisis. Una de las propuestas que también presentó la oposición tenía que ver que, bueno, esos fondos de garantía se llaman lo que... Sí, así es. Bueno, cuando se estatizaron las AFJP, el Estado se hizo de un montón de acciones, de participaciones en varias empresas, decían que, bueno, con todos esos recursos se podía financiar este aumento durante varios años, ¿eso es así? Bueno, eso es así, visto desde la visión de una oposición que, de nuevo, tiene de los números una perspectiva onírica, para decirlo de algún modo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es las tenencias que se heredan de las AFJP. Se heredaron cerca de 80.000 millones de pesos y hoy están en 140.000. Ahora, ¿por qué no se distribuye eso? Como su nombre lo indica, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo que garantiza la sustentabilidad del sistema. Usted sabe bien que en un sistema de reparto se necesitan 4 o 5 activos por cada jubilado. En la Argentina hay 1,5 o 1,9 de activos por jubilado. Por lo tanto, tiene que ser por erogaciones fiscales para completar todos los sucesivos aumentos que sean dados y los que da la ley de movilidad jubilatoria. Ese fondo sirve, por si no alcanza, pasar plata del Fondo de Garantía al sector de prestaciones del ANSES. Pero también, ese Fondo de Garantías tiene tenencias públicas en un 60%. Otros fondos en Europa tienen el 100%, así que no nos asustemos. Ese 60% de tenencias públicas, ¿qué? ¿Las vamos a salir a vender de un día para el otro? Digo, se desconocen los mecanismos económicos básicos. Si usted vende una acción hoy, o un título hoy, el otro día y vende más, y va a valer menos esa acción, con lo cual va a perder plata. Y no es inmediato, además, ese procedimiento. También el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tiene tenencias de diferentes empresas. ¿Qué van a decir las empresas del sector productivo o los bancos argentinos si nosotros salimos a vender alegremente sus tenencias? Los quebramos. ¿Qué quieren? ¿Una nueva crisis bancaria? Es decir, yo no... No, 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 me estoy azorado porque se olvida en esa frase de Keynes tan linda que dice que en economía uno puede hacer de todo, menos evitar las consecuencias. Pero bien parece que se olvidan de esas consecuencias. Claro, ¿salía a vender todas las acciones juntas? ¿Podría hacer cagarnos? ¿Sería una cosa muy extraña para la bolsa que de repente el Estado sale a vender todas sus tenencias en las distintas empresas? Es poner en riesgo un montón de empresas, poner en riesgo un montón de bancos, y sobre todo es una one-shot policy, porque es decir, es la política de un tiro. Digo, lo hacemos una vez, pagamos durante un tiempo y después se acabó. ¿Qué hacemos? Volvemos a bajar las jubilaciones, volvemos a poner un corralito, volvemos a entrar en una crisis. Yo no sé en qué estaban pensando. Vudú dijo ahí en la conferencia de prensa que podrían llegar a perder 74 mil millones de dólares. Eso es el costo que tendría liquidar en abstracto, porque no se puede liquidar de un día para otro el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hay algunas tenencias que hasta se tardarían 7 años en salir de esas posiciones. Pero cuando uno vuelve al sistema de reparto, y es ahí me parece que quizás el cambio de paradigma no está claro, son los activos los que financian a los pasivos, son los recursos fiscales que completan ese financiamiento. Pero ese fondo, como el Fondo de Pensiones de Noruega, o como la Caja de Depósitos y Consignaciones de Francia, o como el BNDES en Brasil, coadyudan al desarrollo económico, a la creación de empleo en blanco, que es lo que nutre el sistema. Acá hay una visión de la moneda, y una visión de la economía, que es, ah, no, está todo en una caja de zapatos, vamos, distribuimos, y eso mágicamente se va a reproducir. A propósito de eso, usted fue embajador en Francia, recuerdo, ahí Vudú dijo que el único país del mundo donde existía el 82% móvil era en Luxemburgo. Después en los diarios salieron otros distintos tipos de cálculos. ¿Cuál es de verdad esto? ¿Usted conoce si en distintos países se paga esto, o solo es en Luxemburgo? No, se habla de Luxemburgo, se habla de Inemarca, se puede hablar de los países escandinavos puntualmente. La seguridad social francesa, la Caja de Depósitos y Consignaciones que se nutre de los aportes de los trabajadores franceses, existe desde 1816. es el principal agente financiero francés, es el principal agente de bolsa también, y tiene un funcionamiento y una estructura muy parecida a la de nuestro ANSES. Lo que sucede es que en Francia la presión fiscal es del 45-46%, acá la presión fiscal es del 32 puntos del producto. Entonces, si estos buenos muchachos que presentan proyectos con tanta facilidad, pudieran decir de dónde sacan, o qué impuestos quieren elevar, o qué recursos del presupuesto quieren bajar, entonces creo que podríamos tener una discusión más allá de las apariencias acerca de las realidades, que es la que vamos a dar en la Comisión del Presupuesto. Una última, Cacario, porque ahí la oposición planteó que la Asignación Universal por Hijo, que sale de fondos del ANSES, debería ser solventada con el presupuesto nacional, y entonces que todos esos fondos que quedan disponibles irían a la jubilación. Bueno, esas son decisiones de materia presupuestaria, en un sistema presidencialista como el argentino, corresponde al Poder Ejecutivo. Si desean hacer cambios en el presupuesto, y desean reorientar la cuenta de fuentes y usos, y quieren rever los gastos, los ingresos, y los gastos del presupuesto, pues que sean gobierno. Pero que no traten de hacer injertos de parlamentarismo en un sistema presidencialista, porque esto va a ser otra anomalía institucional, que nos va a hacer mal a todos los argentinos. Muy bien, senador Erick Alcaño, titular de la Comisión del Presupuesto, que como él comentaba, a partir de esta semana empezará a discutir también allí, este aumento de las jubilaciones. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a la pausa y seguimos.